Buenos días a todos. Quiero comenzar por agradecer a las instituciones que han patrocinado este evento por la amable invitación que me han formulado para estar aquí de nuevo, como ha dicho Eduardo, con tanto cariño, en la tierra de Galicia, a la que me ata mi segundo apellido, Vilavoy, que salió de un lugar de La Coruña, precisamente. Quiero también agradecer muy especialmente a los organizadores de este evento, a Pilar y a Chema, que anda por allá, por también hacer posible que esté aquí con ustedes hoy. La intervención que yo he preparado para este evento versa sobre la situación de Cuba en el periodo de la lucha por la independencia hispanoamericana, que queremos llevar no desde 1808 o 1810, si entendemos a América Latina como un todo, sino abriéndola a ese análisis a partir de lo que en mi concepto es el inicio del proceso emancipador de lo que hoy llamamos América Latina, que es precisamente la Revolución Haitiana, y cuyo ciclo se cierra, en cierta forma, ese ciclo independentista latinoamericano, a fines de la década del 20, con la liberación de los países hispanoamericanos y el Brasil, los países hispanoamericanos continentales y el Brasil, y que termina, de cierta manera, desde el punto de vista militar, como aquí ya se ha dicho, en 1826, con la rendición ya de los últimos reductos de la dominación colonial española, me refiero a la fortaleza de San Juan Dulú, a la fortaleza del Callao y al sur de Chile, pero que en realidad la problemática asociada a la lucha por la independencia hispanoamericana se mantiene quizás hasta la 1830. Por eso, desde cierta perspectiva, el análisis de la independencia latinoamericana me parece que se abre precisamente con la Revolución Haitiana en 1789-1790 y se cierra en 1830 toda la problemática asociada a la emancipación del continente. Casi todo el mundo conoce que la independencia cubana, como acaba de explicar Frank Moyapón, referido a la República Dominicana, es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XIX, que comienza precisamente encadenado con esta última parte a la que se refería Moyapón, que es la guerra de restauración dominicana, y que llevó a las playas cubanas a un importante grupo de dominicanos que habían combatido al lado del ejército español y que, por determinadas circunstancias, se convirtieron en el embrión del ejército libertador de Cuba, ese importante grupo de dominicanos, que se simboliza en la figura de Máximo Gómez, pero que hubo otras importantes figuras que transportaron su experiencia militar y que fueron, como decía, el germen de la lucha por la independencia en Cuba a partir de 1868 y que duró 30 años. Esa epopeya, por la liberación de Cuba, que se abre el 10 de octubre de 1868 en la de Majahua, ha llevado a la historiografía cubana a menospreciar los acontecimientos que tuvieron lugar en la isla precisamente entre 1790 y 1830. Prácticamente se hace olvido de los proyectos a favor de la emancipación, los intentos, los conceptos que se vertieron en aquellos años y que encadenan el proceso de la liberación continental con los acontecimientos cubanos. Es usual en la historiografía cubana que se plantee que la conciencia nacional en Cuba estaba rezagada con relación a la del resto del continente y ahí reside, para algunos historiadores, incluso en libros muy recientes, las causas fundamentales que llevaron a que Cuba no alcanzara su emancipación en aquellos años. Para otros, paradójicamente, movimientos que tuvieron lugar y conspiraciones a principios del siglo, en el año 10 y en el año 12, han sido catalogados como movimientos independentistas o proyectos a favor de la independencia sin tener realmente un fundamento documental que pruebe esas afirmaciones y al mismo tiempo sin tomar en consideración un análisis de la historia comparada que revela a veces muchos conceptos y nos permite comprender mejor los propios acontecimientos. Dicho de otra forma, la historiografía cubana ha acostumbrado a analizar la historia de este periodo de 1790 a 1830 con orejeras, mirando hacia adentro y sin valorar lo que estaba sucediendo en el resto del continente. Eso ha llevado a sobredimensionar algunos acontecimientos, a menospreciar otros y a hacer, en mi opinión, evaluaciones no muy acertadas sobre determinados procesos. Sin pretender hacer lo que pudiéramos llamar una historiografía revisionista he elaborado para este coloquio seis reflexiones que me gustaría leerles relativas a este proceso cubano y teniendo siempre como referente los acontecimientos que estaban teniendo lugar en esos años en el continente. No sé si el tiempo me alcanzará para plantear las seis reflexiones pero bueno, voy a hacer todo lo posible por que me alcance. Los acontecimientos haitianos tuvieron un enorme impacto en todo el continente y muy especial en Cuba al soliviantar a la discriminada población negra y mulata libre y las dotaciones de esclavos. De ahí que el gobierno colonial de la isla para impedir el peligro del contagio revolucionario prohibiera toda correspondencia con los habitantes del vecino territorio francés y restringiera la actividad de los emigrados procedentes de Saint-Domain entre otras medidas preventivas. Al igual que había ocurrido en Haití en Bayamo poblado de la porción oriental de la isla se vertebró en 1795 un movimiento parecido al que cuatro años antes había estremecido Saint-Domain bajo la dirección de Bisa Nojé. El 9 de agosto de ese año o sea de 1795 el mulato Nicolás Morales pequeño campesino de la zona oriental de Cuba comenzó el proselitismo para exigir a las autoridades de la villa el cumplimiento de una supuesta cédula real que había concedido la igualdad a los pardos y negros libres. Detectado por las autoridades españolas los comprometidos fueron capturados ese mismo mes y Morales ejecutado. La extendida conspiración del artesano negro José Antonio Aponte abortada en Cuba en marzo de 1812 fue tejida al parecer con la complicidad de altos oficiales al servicio de España en Santo Domingo entre ellos el general Gil Narciso. Muchos de estos militares eran antiguos esclavos que habían servido en las tropas auxiliares hispanas en los años de la revolución haitiana y que en 1811 se encontraban de paso por el puerto de La Habana. Con anterioridad en 1796 ya habían estado en la capital cubana en tránsito hacia otras colonias de España los generales negros Jean-François y Georges Bissot con numerosos efectivos evacuados de Santo Domingo en cumplimiento de lo estipulado en Basilea en 1795. La aristocracia habanera preocupada con el contacto de la población negra y mestiza con las tropas auxiliares procedentes del convulsionado Santo Domingo se opuso a que fueran ubicadas en la isla lo que obligó a la corona a dispersarlas en la Florida Guatemala Campeche Portobelo Trujillo y en la propia España. El temor a la inoculación de las ideas revolucionarias de los antiguos esclavos pese a que ahora formaban parte de las fuerzas militares españolas llevó a Sebastián Calvo de la Puerta Yofarril marqués de Casa Calvo quien había estado en Santo Domingo como comandante del regimiento de La Habana a escribir alarmado al propio capitán general de Cuba Luis de las Casas. En su misiva fechada en diciembre de 1795 el marqués de Casa Calvo escribió y cito Llenos de la lisonjera idea que se situarán en La Habana y que en esta ciudad gozarán las mismas distinciones prerrogativas lujo y demasiada tolerancia yo he querido presentar a vuestra excelencia el carácter de estos hombres para que con estas cortas reflexiones el talento de vuestra excelencia pueda decidirse a no permitir en el seno de la floreciente isla de Cuba leal y fiel a su rey ni dentro del recinto de esa ciudad de La Habana se alberguen ni aposenten estas víboras venenosas estos son aunque los pinten de otros colores los mismos que asesinaron sus amos violaron sus señores y acabaron con cuantos tenían propiedades en ese suelo al principio de la insurrección a pesar a pesar de todas las medidas preventivas adaptadas para impedir la relación de los mulatos y negros libres de Cuba con las tropas auxiliares de Santo Domingo se sabe que Aponte logró establecer comunicación con ellos durante su breve estancia en La Habana al parecer con el general dominicano Gil Narciso Aponte concibió un movimiento revolucionario que según la especulación de algunos historiadores tenía en mente el modelo haitiano de república independiente igualitaria digo según la especulación de algunos historiadores porque hasta donde yo sé no hay ninguna prueba que demuestre que la conspiración de Aponte tenía un objetivo independentista la historiadora cubana Olga Portondo ha advertido en un trabajo reciente que los líderes de la conspiración de Aponte y cito eran oficiales de las milicias de color quienes alentados por ideas de igualdad habían enviado recursos a las cortes para colocarse al nivel de los oficiales blanco hasta ahí la cita la preocupación por el creciente poderío de estas fuerzas ya había llevado el 10 de julio de 1799 al Real Consulado de Agricultura y Comercio de La Habana a pedir a las autoridades de la isla y cito que se disminuya o extingan con la prudencia debida las milicias de color o al menos las de los negros y si no se puede tanto que se le aplique a un servicio menos activo dentro de las ciudades nunca en los campos y siempre con la preocupación de no dejar en sus manos depositadas las armas ese es un primer punto segundo punto La Habana fue la primera capital de toda Hispanoamérica donde se pretendió crear una junta de gobierno autónoma en el contexto de la rebelión española contra los ocupantes franceses pero el movimiento fracasó muy en ciernes ante la resistencia de las autoridades tradicionales y el elemento peninsular en la capital de Cuba un grupo de acaudalados criollos entre los cuales descollaba el síndico del consulado habanero Francisco de Arango y Parreño y el regidor alguacil mayor Pedro Pablo Orreli segundo conde de Orreli intentó el 17 de julio del año 8 convencer al capitán general marqués de Someruelos de la conveniencia de convocar una junta general cinco días después la máxima autoridad de la isla reconoció en forma pública al ayuntamiento capitalino y cito el independiente derecho que tienen las distintas provincias de gobernarse por sí mismas hasta ahí la cita el marical de campo andaluz Agustín de Ibarra fue el encargado de redactar un memorial dirigido al ayuntamiento capitalino fechado el 26 de julio de 1808 en una de sus cuyas partes se señalaba y cito los vecinos hacendados comerciantes y personas notables de esta ciudad que abajo firmamos decimos que en vista de los actuales lamentables circunstancias en que se haya la madre patria del cautiverio de nuestro amado rey y señor Fernando VII y de toda la real familia hemos creído no deberse diferir el establecimiento de una junta suprema de gobierno que revestida de igual autoridad a las demás de la península de España cuide y provea todo lo concerniente a nuestra existencia política y civil bajo del suave dominio de nuestro adorado monarca a quien debe de representar hasta ahí la cita el proyecto que implicaba el aumento de la influencia de la aristocracia habanera sobre el gobierno colonial fue abandonado por la manifiesta hostilidad de la intendencia de la real hacienda la superintendencia de tabacos y la comandancia de la marina con el apoyo de los comerciantes y altos funcionarios españoles los enemigos de la creación de una junta en la Habana llegaron al extremo de atacar en público como enemigos de la integridad nacional a los promotores cubanos considerados los principales beneficiarios del proyectado nuevo órgano de gobierno según el historiador de la ciudad de la Habana Emilio Roy de Luchering la agresión partió pues de los centros burocráticos y de los comerciantes monopolistas y alcanzaron su objetivo puesto que la junta de gobierno no llegó a constituirse en Cuba hasta ahí la cita así fracasó lo que estuvo a punto de ser la primera junta hispanoamericana la conspiración que abortó después en la Habana el 4 de octubre de 1810 dirigida por el rico criollo Román de la Luz a pesar de que el grueso de la historiología cubana la califica de una conspiración independentista también sin mayor argumento parece más bien un movimiento dirigido en la misma dirección pues se sabe que ofreció el gobierno al propio marqués de Someruelo para desconocer al sucesor nombrado la historiografía cubana basándose en lo fundamental en la constitución elaborada en Venezuela en 1812 por uno de sus participantes Joaquín Infante la ha catalogado sin más argumentos de independentista en 1812 por uno de sus participantes Joaquín Infante la ha catalogado sin más argumentos de independentista 3 la contrarrevolución realista tuvo en Cuba uno de sus más sólidos piraes en Hispanoamérica en particular por el apoyo incondicional brindado a España por la aristocracia criolla del occidente de la isla el recurso del miedo a otro Haití también funcionó en el caso de la mayor de las Antillas donde el fantasma de la suelevación de las dotaciones de trabajadores negros fue uno de los factores que disuadió a la élite plantadora y esclavista de La Habana y Matanzas de seguir el camino de las colonias suelevadas contra España que ese elemento tuvo enorme peso en el curso de los acontecimientos en la mayor de las Antillas lo demuestran las citas del escritor francés al abate de Prat recogidas con preocupación por Arango y Parreño representante por antonomasia de los plantadores esclavistas de Cuba quien en una de sus obras cita en epígrafe esta frase de del abate de Prat una independencia repentina encierra y produce los más grandes peligros para las colonias y sus metrópolis y en las colonias en donde la menor parte de la población es de sangre europea la repentina independencia es su sentencia de muerte como ya lo hemos visto en Santo Domingo hasta ahí la cita del abate de Prat aunque esta postura no puede llevarnos a la conclusión como han hecho algunos historiadores fundamentalmente cubanos de que en la isla las condiciones no estaban maduras para la independencia o que la formación de una conciencia llamemos nacional iba retrasada en relación a la del resto del continente pues como escribiera el sacerdote Félix Varela en el número 3 del habanero y cito nadie ignora que en la isla de Cuba hay el mismo amor a la independencia que en el resto de América hasta ahí la cita en la propia dirección apunta el testimonio del viajero francés Francis Robert Jameson quien después de conocer la isla en 1820 escribió y cito el pueblo de Cuba tiene a mi parecer un carácter más individual y separatista y se siente unido a la madre patria menos firmemente que los habitantes de cualquier otra isla de las Antillas son muchos los que expresan abiertamente la opinión de que aunque las raíces estén en Europa la flor se abra aquí y contiene bastantes semillas para hacer germinar una planta en el mismo suelo hasta ahí la cita de Jameson punto 4 el vertiginoso desarrollo de la economía de exportación en el occidente de Cuba llevaron a conformar la mayor concentración de esclavos de toda Hispanoamérica a principios del siglo XIX a impulsar la expansión de las plantaciones de caña de azúcar en Cuba en torno a los puertos de La Habana y Matanza contribuyó en forma directa a la revolución haitiana la salida de Sandomán de los mercados internacionales elevó los precios y alentó la economía cubana convertida en poco tiempo en el tercer productor mundial del dulce ese auge se fundamentó en el extraordinario aumento de la fuerza de trabajo esclava que pasó de 84.000 personas en 1792 a 225.000 en 1817 las causas de la persistente fidelidad de Cuba a España tenían mucho que ver como escribió Félix Varela en el primer número de La Habanero con el amor de la aristocracia criolla a las cajas de azúcar y a los sacos de café la alianza y hasta ahí la cita la alianza de los plantadores y grandes propietarios de la isla con la monarquía española que venía esbozándose desde fines del siglo XVIII y principios del XIX se consolidó después de 1814 tras el restablecimiento del régimen absolutista por Fernando VII tuvo por base la urgente necesidad de recursos económicos de la corona que Cuba proporcionaba en forma abundante gracias a sus crecientes exportaciones de azúcar al mercado norteamericano y que recaudaban por cierto solicitos funcionarios públicos cubanos en un momento en que en la práctica habían desaparecido los ingresos procedentes de las demás colonias hispanoamericanas a diferencia de la situación del Perú donde el apoyo criollo a la causa realista se fundamentaba en la defensa del viejo status quo en Cuba descansaba en la libertad de comercio que en cierto modo era respetada por España desde 1792 y también en el mantenimiento de la trata de esclavos el promedio de entrada de esclavos en la isla entre 1789 y 1820 fue de más de 7000 africanos por año uno de los más altos en todo el periodo del tráfico de personas aunque en 1817 llegaron a ingresar más de 32.000 negros procedentes de África el primer periodo liberal en España dejó un mal sabor en los ricos plantadores habaneros pues no estuvo acompañado de las ansiadas libertades autonómicas en cambio había permitido el debate en las cortes en la que la aristocracia criolla cubana no se consideraba representada de manera apropiada de la legislación antiesclavista del sacerdote y diputado novohispano José Miguel Guridi Alcocer presentada el 26 de marzo de 1811 y que fue respaldada por varios delegados españoles la sola discusión de esta propuesta en Cádiz alarmó a los plantadores y traficantes de esclavos que llegaron incluso a valorar la posibilidad de la anexión a Estados Unidos algunos de los miembros de la élite propietaria de Cuba hicieron saber al representante del gobierno norteamericano William Schaller recién llegado a La Habana en calidad de cónsul en 1810 que de aprobarse semejante ley en las cortes los criollos estarían dispuestos a pedir la incorporación de la isla a Estados Unidos estos sentimientos ya los había advertido el general norteamericano James Wilkinson quien en 1809 había visitado La Habana con la intención de tantear este tema en respuesta al proyecto abolicionista del diputado mexicano la élite habanera encargó un documento titulado y cito representación de la ciudad de La Habana a las cortes españolas así se tituló preparado por Arango y Parreño en defensa de nuestras vidas de toda nuestra fortuna y de la de nuestros descendientes así decía fechado el 20 de julio de 1811 y firmado por el ayuntamiento de la capital cubana que también abogaba por una mayor autonomía para la isla como ya se había hecho el año anterior en el texto titulado Exposición a Cortes donde se condenaba de pasada la legislación emanada y cito de las hediondas S de la revolución francesa además el propio Cabildo Habanero en sesión extraordinaria hizo saber al capitán general sumeruelo su oposición y cito a la introspectiva moción que se hizo en las cortes para abolir el tráfico de negros publicada allí con todos los horrores de la esclavitud y trascendidas aquí de un modo inexacto y placentero que puede excitar en alguno de nuestros esclavos comúnmente bien tratados falsas ideas de su libertad hasta ahí la cita por otra parte el establecimiento de la libertad de imprenta puesta en vigor por las cortes el 11 de noviembre del 10 permitió que la aristocracia habanera fuera objeto de frecuentes ataques en varios de los nuevos periódicos que ahora circulaban por la capital cubana las críticas eran promovidas por los comerciantes monopolistas y propietarios españoles resentidos por las concesiones hechas por España a los ricos plantadores criollos del occidente de la isla la élite de las provincias de la Habana y Matanzas son las más occidentales satisfechas con las garantías obtenidas de la corona para la expansión de la economía azucarera se sintió aliviada con el restablecimiento del absolutismo en 1814 que puso fin a los denuestos que recibía de la prensa liberal española de la isla y a las agresivas manifestaciones públicas en su contra para el historiador cubano Julio Lerriberén y cito la criollez propietaria y aristocrática comenzó a ver el proceso constitucionalista como un peligro múltiple porque el radicalismo de los demagogos y de los soldados así como la frecuencia de los disturbios ponían en peligro la organización esclavista hasta ahí la cita las contradicciones de la aristocracia criolla con los residentes peninsulares en la isla apenas insinuadas antes de 1814 se agudizaron después de la sublevación de riego en España en enero de 1820 durante el trienio liberal la Habana fue escenario de violentos enfrentamientos entre los liberales españoles seguidores del clérigo castellano Tomás Gutiérrez de Piñeres y provenientes miembros de la élite cubana occidental encabezada por el rico esclavista conde de Orreli los orrelinos oyuquinos como también eran conocidos que contaban con el respaldo de pequeños propietarios y artesanos criollos blancos se habían beneficiado con las disposiciones económicas y comerciales aprobadas para Cuba por Fernando VII tras el restablecimiento del absolutismo nos referimos a la abolición del estanco 1817 la libertad de comercio 1818 y la propiedad de las tierras mercedadas 1819 en particular esta última medida o sea la concesión de la propiedad de las tierras mercedadas permitió a los ricos plantadores apropiarse de las fincas en usufructo de vegueros y campesinos pobres muchos de ellos de origen canario a esas ventajas se sumó después la supresión del arancel restrictivo de 1821 la adopción de uno especial al año siguiente la creación de un puerto libre en La Habana y garantías para el mantenimiento de la trata y la esclavitud los piñeristas por su parte eran casi todos españoles de capas medias y bajas bodegueros vendedores ambulantes artesanos e inmigrantes pobres llamados en forma despectiva por los ricos criollos uñas sucias a los que apoyaban una parte del ejército y las recién creadas milicias nacionales nutridas de peninsulares que defendían el programa liberal de la revolución de riego en sus filas también ocupaban sitio los monopolistas españoles perjudicados por la apertura comercial todos acusaban a la élite criolla de valerse de sus cargos públicos títulos nobiliarios e influencias como la del poderoso intendente de hacienda Alejandro Ramírez verdadero segundo poder en la isla para afectar los intereses de España en Cuba esas fueron las verdaderas razones que están detrás de la fidelidad a la metrópoli de la aristocracia de La Habana y Matanza preocupada por la buena marcha de la economía de plantación cuyo desarrollo podía quedar interrumpido con una masiva sublevación de esclavo o el estallido de un movimiento independentista las élites criollas de las localidades centrales y orientales de Cuba marginadas de los extraordinarios beneficios de las exportaciones azucareras así como también una parte de la población autóctona de la propia capital cubana se inclinaban cada vez más a la emancipación atraídas por las noticias de los éxitos del movimiento liberador en la América del Sur expresión de este fenómeno fue la aparición en toda la isla desde principios de los años 20 de diferentes logias secretas sol cadena triangular cadena eléctrica caballeros racionales cuyos integrantes cada vez más se inclinaban a la ruptura con España esto explica que Arango y Parreño principal ideólogo de la aristocracia criolla occidental saliera al paso a los separatistas con su folleto titulado independencia de la isla de Cuba fechado el 11 de octubre de 1821 aquí tengo un fragmento de ese texto pero lo salto en aras del tiempo la complacencia con la política española hacia Cuba que manifestaba Arango y Parreño en ese folleto estaba en consonancia con el permanente temor de plantadores y traficantes de esclavos a cualquier movimiento popular que pudiera soliviantar sus nutridas dotaciones de trabajadores negros sustentadoras del boom azucarero como apuntara con claridad le riberán y lo cito cuando Tomás Gutiérrez de Piñeres se alza con el dominio de las masas de gente blanca y las enfrente a los orrelinos que se suponían privilegiados criollos partidarios del conde de Orreli acusados de soñar con una monarquía cubiche estos agredidos por el radicalismo liberal no se embosan para acusar al inquietante sacerdote se refieren a Gutiérrez de Piñeres de andar armado y emular al cura Hidalgo Rafael de Quesada emparentado con Arango lo acusa al sacerdote español Gutiérrez de Piñeres de ansia de formarse un partido entre la plebe por el fácil medio de maldecir a los superiores y en general de todos los que tienen algún mando el fantasma de la plebe aparece dice de Riberán otra razón para el temor la confluencia de intereses entre la élite criolla habanera y el poder colonial de Cuba que fue la causa de estas singulares contradicciones con los españoles liberales radicados en la isla se fortaleció todavía más durante el gobierno del capitán general Francisco Dionisio Vives iniciado en mayo de 1823 quien había cultivado sus relaciones con los plantadores y comerciantes cubanos durante los 10 años que había representado a España en Estados Unidos esta alianza hilvanada con la hábil utilización por la aristocracia cubana de personas influyentes en la corte de Madrid fue sellada con las constantes remesas a Fernando VII agobiado por las penurias económicas la aristocracia cubana de personas influyentes en la corte de Madrid fue sellada con las constantes remesas a Fernando VII agobiado por las penurias económicas y financieras la colaboración de la élite del occidente de la isla con las autoridades españolas llegó al extremo tras abortar a fines de 1823 la primera conspiración cubana de definidos perfiles independentistas conocida como soles y rayos de Bolívar de exigir castigos draconianos con los implicados el 17 de diciembre de 1823 los más connotados representantes de la aristocracia habanera y española encabezados por Arango y Parreño y José Francisco Barreto conde de casa Barreto solicitaron por escrito al capitán general Vives que como escarmiento fusilara a los principales conspiradores detenidos tan solo la semana anterior se había conocido en La Habana el pleno restablecimiento del absolutismo por Fernando VII esta postura contrarrevolucionaria estaba en consonancia con la labor del nuevo intendente de Hacienda del gobierno colonial en la isla el criollo Claudio Martínez de Pinillos que sería premiado precisamente por eso con el título de conde de Villanueva quien en persona dirigía todas las actividades del espionaje español contra los independentistas refugiados en el exterior y trataba de torpedear sus planes de enviar expediciones a Cuba con apoyo de México y Colombia incluso llegó al extremo de preparar el asesinato del sacerdote Félix Varela ya exiliado en Estados Unidos símbolo de la confluencia de intereses entre la élite habanera y la monarquía absolutista española fue la erección por instrucciones del propio Martínez de Pinillos de una estatua de Fernando VII en la plaza de armas de La Habana frente al palacio de los capitanes generales que estuvo allí enclavada hasta el año de 1955 las concesiones de los plantadores y traficantes de esclavos fueron factores decisivos en la supervivencia del poder colonial en Cuba junto al reforzamiento militar hispano dirigido primero a recuperar sus posesiones americanas y después por constituir el territorio de la isla el principal refugio de las tropas y familias realistas que se retiraban en masa del resto del continente entre 1821 y 1823 llegaron a Santiago de Cuba numerosas tropas españolas en particular las fuerzas reales comandadas por Francisco Tomás Morales y el regimiento de infantería de León rendidos en Puerto Cabello y Cartagena respectivamente lo que aumentó de manera desmesurada la presencia militar de España en la mayor de las Antillas a ello debe agregarse que la élite criolla de La Habana y Matanza en plena expansión económica y comercial estaba consciente de la necesidad de preservar un fuerte aparato estatal para garantizar la tranquilidad de las dotaciones de esclavos que ya en esta época constituían un tercio del medio millón de habitantes de Cuba el factor de la polarización social y racial tuvo también por tanto mucho que ver en la fidelidad a España de los ricos propietarios de plantaciones y de esclavos de la mayor de las Antillas pero esto último no era una particularidad cubana en los territorios del continente donde las confrontaciones étnicas y de clases eran muy agudas la aristocracia criolla blanca mantuvo por más tiempo su fidelidad al orden colonial durante el trienio liberal español de 1820 a 1823 jóvenes criollos de diferentes partes de la isla vertebraron las primeras organizaciones dirigidas a conseguir la independencia estas fueron en realidad las primeras que ya formalmente se asociaron a una idea emancipadora favorecidas por el clima de tolerancia creado con el restablecimiento de la constitución gaditana de 1812 y al calor de los avances del movimiento emancipador en la América del Sur algunas de las asociaciones secretas creadas en esta coyuntura fueron el núcleo de la extendida conspiración separatista conocida como soles y rayos de Bolívar que se proponía organizar una rebelión armada en 1823 para establecer la república con el nombre indígena de Kubanacán que era el de un cacicaz gotaíno a diferencia del occidente de la isla donde la mayor parte de los miembros de la aristocracia criolla se mantuvo al margen de esta extendida conspiración independentista en las provincias del interior y muy en particular en las importantes regiones de Puerto Príncipe hoy Camagüey y Trinidad el movimiento emancipador contaba con la simpatía de ricos hacendados y propietarios criollos muchos de ellos arrestados por las autoridades coloniales al descubrir la conspiración de los soles y rayos de Bolívar investigaciones recientes demuestran por ejemplo la magnitud de la participación de la élite criolla de Trinidad que incluía y cito a media docena de hacendados que recogen casi todos los apellidos más representativos de la región algunos comerciantes y profesionales un sacerdote y varios anticlericales un líder de elogia amazónica y una relación estrecha con el oidor de la audiencia de Puerto Príncipe probablemente el peruano Manuel José Vidaurre hasta ahí la cita quizás la popularidad alcanzada por los sentimientos independentistas en el interior de la isla inspiró la siguiente evaluación del capitán general Vives el 23 de junio de 1825 y cito en esta isla no deben contarse con otra defensa que la de las tropas europeas y las que se mantengan del país fieles y subordinadas que siempre serán en reducido número los propietarios que subsistan unidos a la madre patria lo estarán sin variación mientras les acose el temor de perder o exponer sus esclavitudes que constituyen el nervio primero y más considerable de su fortuna en persuadiéndose alguna vez que puedan amalgamar su conservación y la opción que les inclina la independencia mando de recursos y protección extranjeras ellos contribuirán a fomentarla y sostenerla hasta ahí la cita 5 a esa altura la discriminación en la elección de los delegados a corte los propios debates en Cádiz y las encasas conquistas estampadas en la constitución caditana convencieron a muchos criollos sobre todo a partir del fracaso del trienio liberal que ni siquiera la victoria final del liberalismo daría la plena igualdad a los territorios americanos la falta de voluntad de los representantes españoles cegados por sus estrechos intereses metropolitanos para dar respuesta favorable a las modestas peticiones de los diputados americanos unido a la posterior reimplantación del absolutismo con la disolución de las cortes y al desarrollo exitoso de la guerra emancipadora en la América Hispana terminaron por desilusionar a muchos diputados criollos uno de ellos fue el sacerdote cubano Félix Varela que había depositado sus esperanzas reformistas en las cortes españolas como señaló el desaparecido escritor cubano Manuel Bisbello y lo cito el Varela que pronunciaba el sermón con motivo de las elecciones de 1812 era un liberal español era un liberal español el Varela que explicaba a la juventud habanera los artículos de la constitución de 1812 y era un liberal español el Varela que cruzaba el Atlántico hasta ahí la cita en cambio el sacerdote habanero que desembarcaba en Estados Unidos en diciembre de 1823 con 35 años de edad ya era un independentista desengañado no solo por el restablecimiento del absolutismo y la despiadada represión desatada por Fernando VII que lo obligó a huir de Cádiz arriesgando su vida y perseguido por los absolutistas sino también era Varela ya había llegado ya al reconocimiento de la necesidad de la independencia de los países hispanoamericanos y a la necesidad también de la abolición de la esclavitud en Cuba en el segundo número del habanero periódico que Varela comenzó a publicar en Estados Unidos en 1824 escribió y cito yo opino que la revolución o mejor dicho el cambio político de la isla de Cuba es inevitable hasta ahí la cita el plan de abolición de la esclavitud del sacerdote cubano preveía la extensión gradual de la institución y se basaba en la consideración de pedir la libertad de los africanos conciliada con el interés de los propietarios esto es dar la libertad a los esclavos de un modo que ni sus dueños pierdan los capitales que emplearon en su compra ni el pueblo de La Habana sufra nuevos gravamenos hasta ahí la cita el documento de Varela había sido presentado el 15 de diciembre de 1822 en las cortes con el apoyo de otros dos diputados de Cuba Leonardo Santos Suárez y José de las Cuevas al que sumó un proyecto de gobierno autonómico para las antillas hispanas también llevó al foro español en agosto de 1823 un dictamen que solicitaba el reconocimiento de la independencia de las que ya tenían gobierno propio la radicalización de muchos hispanoamericanos como Varela que de la defensa del constitucionalismo español pasaron a abrazar el independentismo puede también ilustrarse con la evolución de otro cubano José María Heredia el poeta matancero que el 16 de agosto de 1820 escribía en su canto a España libre Gloria Fernando a voz que generoso ya el año siguiente dejaba constancia de su admiración por los luchadores independentistas con el dominio turco en a los griegos para al final obligado a exiliarse de Cuba por sus actividades conspirativas en los soles y rayos de Bolívar tras el restablecimiento del absolutismo cerraba su oda a la muerte de Riego con esta estrofa ignominia perenne a tu nombre degradada y estúpida España y me queda un solo punto que creo que me alcanza todavía el tiempo que sería el 6 la seriedad de los preparativos para una invasión de Cuba por fuerzas militares de Colombia y México condujo a Félix Varela a pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre el tema en ese periódico que publicó en los Estados Unidos el habanero entre 1824 y 1826 si bien en los primeros números de este periódico el sacerdote cubano se inclinaba y lo cito a que la revolución hecha exclusivamente por los de casa deba preferirse a la que ya pueda practicarse por el auxilio extranjero hasta ahí la cita ya en los siguientes números de este periódico pareció concederle más valor a esta última posibilidad o sea la de la expedición a Cuba cuando no cuajaban las condiciones para una insurrección autóctona así en el número 5 del habanero escribió y cito manifestado mi opinión contraria a la unión de la isla a ninguno de los gobiernos del continente no tengo sin embargo dificultad en conformarme con los que esperan auxilios extranjeros para un cambio político si la generalidad lo cree necesario esto basta para que lo sea hasta ahí la cita para Varela la llegada de la invasión a las costas cubanas era algo inminente los planes fraguados por Colombia y México junto con un nutrido grupo de activistas cubanos para la independencia de las antillas españolas estuvieron en plena virulencia desde fines de 1825 y hasta principios de 1826 cuando fueron detenidos las causas de la paralización de los proyectos libertadores estaban relacionados en un primer momento con la oposición frontal de Estados Unidos a una empresa de esta naturaleza pues consideraba a estas islas dentro de su campo de interés comercial y posible escenario de expansión territorial en otras palabras se produjo el choque de intereses entre Colombia y México de un lado que buscaban la independencia de Cuba y Puerto Rico como parte de una estrategia compartida de liberación continental y de seguridad nacional y por el otro el de Estados Unidos que perseguía apropiarse de las dos islas o en su defecto impedir por el momento su separación de España la imposibilidad de concretar estas últimas pretensiones en primer lugar por los recelos de Inglaterra llevó a Estados Unidos a propiciar que las antillas españolas permanecieran en manos de una potencia en decadencia como España en espera de una mejor oportunidad para apoderarse de las dos islas a partir de entonces esta fue la política oficial de Estados Unidos revelada con toda con toda crudeza por el secretario de Estado del presidente Monroe John Quincy Adams en carta del 28 de abril de 1823 al representante de Estados Unidos en Madrid Hugh Nelson para que ofreciera garantías a España de que los deseos de su gobierno son que Cuba y Puerto Rico continúen unidas a la España en esa misma carta aparece la tesis de la fruta madura el fracaso de los planes mexicanos para invadir a Cuba a fines de los años 20 asociados a los cambios de signo conservador ocurridos en México y a la propia disolución de la Gran Colombia en 1830 casi coincidente con la muerte de Bolívar pusieron fin a los últimos intentos por alcanzar la emancipación de las antillas españolas eso explica que las dos islas del Caribe permanecieran como colonias después de lograda y consolidada la emancipación de las restantes colonias españolas en América la independencia de América Latina que había comenzado por el Caribe con la revolución haitiana quedaba inconclusa en el mismo escenario como expresara José Martí con esto termino en un emotivo discurso en Nueva York al no conseguirse entonces la independencia de las antillas españolas dice Martí faltó la última estrofa del poema de 1810 muchas gracias